¿Cómo ha aumentado el sector de la construcción? Este año prácticamente se incrementó en casi 15 mil empleos formales este indicador, es como el 70% de incremento que se tuvo solamente para el sector de la construcción, entonces esto te puede dar un indicador de que el sector de la construcción en Tabasco ha sido de los más beneficiados por estos megaproyectos federales.